Los dos están fenomenal también y muy fuertes en esta situación que es complicada, pero están muy bien los dos. Otro hermanito más, ¿no? Ah, pues muy contentas con la nueva noticia. Muy, muy contentas. ¿Estás trabajando ya, no? Ah, pues, digo, nosotros no tenemos nada que hacer ahí, solo tienen que elegir los padres.